Colombia, donde más de 24 mil jóvenes asistieron a la primera misa del Papa Francisco en la Plaza Simón Bolívar. Jesús nos invita a ir mal adentro, nos impulsa al riesgo compartido, no tengan miedo de arriesgar juntos, nos invita a dejar nuestros egoísmos y a seguirlo, a perder miedos que no vienen de Dios, que nos inmovilizan y retardan la urgencia de ser constructores de la paz. Durante la homilía, el sumo pontífice instó a los jóvenes a no dejarse arrebatar la esperanza y la felicidad, mientras a los obispos les pidió alzar la voz contra el narcotráfico y contra la corrupción.